El corazón del Mediterráneo alberga la mayor de sus islas, Sicilia. Tres míticos mares de resonancias ancestrales la rodean. A través del Tirreno, del Jónico y del Mediterráneo, fluyó la sangre de las diversas culturas que la alimentaron y ella las acogió con deseo. Bajo la omnipresente mirada del volcán Etna, se desarrolló la civilización y la vida. Y el volcán impregnó a los sicilianos su carácter. Lo apacible de su fertilidad y lo misterioso de sus cenizas. Pero las islas siempre despertaron el ansia del dominio y la dominación genera desconfianza. El mar pierde su atributo de vínculo de universalidad y las islas, para defenderse, se repliegan hacia adentro. Por ello hay un tópico que dice que los naturales de las islas son oscos y poco comunicativos. Sicilia ha sido durante largos periodos de su historia una tierra dominada, pero como todas las islas, ha superado tal circunstancia contraviniendo todos los tópicos. Otra realidad ha empañado la apariencia de Sicilia, la existencia de la mafia. Popularizada hasta el extremo por su implantación en la isla y en algunos de los inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos, el cine norteamericano ha hecho famosos en el mundo entero algunos de los nombres de los pueblos sicilianos, asociándolos a un mundo oscuro que se resiste a desaparecer. Películas como El Padrino han teñido la imagen que el foráneo tiene de un país que siempre se ha caracterizado por sus anhelos de paz y progreso. El tópico, parcelando la verdad, ha creado un falso espejismo que oculta la otra realidad siciliana, la de un país que ha sabido recoger a través de su historia diferentes culturas y sintetizar desde lo diverso para construir una identidad que ha dado lugar a las más altas expresiones artísticas. Su realidad social y su belleza han traído otras películas. Sicilia como realidad y como representación, apariencia y verdad. No es casual que el teatro sea tan apreciado en estas tierras ni que el escritor Luigi Pirandello fuese siciliano. En sus obras transmite el terrible drama que acompaña al ser humano, el ser y el parecer. Sicilia, como los personajes de Pirandello, posee una gran complejidad. Viajar a ella es el inicio para intentar comprenderla. A lo largo de los siglos, un mítico volcán ha definido los avatares y el devenir de Sicilia y de sus habitantes. El monte Etna es el mayor volcán de Europa y permanece activo. Sus 3.295 metros se yerguen imponentes sobre el mar Jónico, creando un territorio en el que la naturaleza deslumbra con su pasión más estremecedora. En ella, la vida de los hombres y mujeres de Sicilia adquiere toda su condición de pequeñez y épica. El volcán es dadivoso, el fuego da la vida y la oscura lava de sus entrañas ha esculpido las rocas que necesita un mar generoso para abrigar los puertos naturales en los que refugiarse y vivir. Las aldeas son lugares de confluencia, de intercambio, de reunión. Aquí, como antaño, no hay intermediarios, ni distribuidoras, ni multinacionales. El tiempo es lento, consciente, transcurre repetitivo, mantiene formas de vida y de ser. ¡Várate, perro! ¡Várate, perro! Cineastas como Visconti o Rossellini inmortalizaron las costumbres de estos mares y tierras en películas magistrales como La Terra Trema o Stromboli. Pero la huella de algunos de los hábitos del litoral siciliano solo quedan ya en el celuloide. Las trepidantes escenas de pesca filmadas por Rossellini no se reflejan ya en ninguna retina. El transcurso imperceptible del tiempo ha ido alumbrando nuevas formas de progreso. Grandes flotas internacionales y buques factoría han sustituido en algunos parajes marítimos a la pesca artesanal. En Sicilia, se debate entre la tradición y la modernidad. Junto a pueblos pesqueros repletos de sonidos y pida, en otro solo el romper de las zonas altera el silencio de su soledad. Incólumes, impasibles, esperan ávidos el desarrollo, el tuismo que recuperará las voces, pero transformará su existencia. El mar siciliano viene dos facetas, dos caras, como la luna o el volcán. La nieve cubre durante gran parte del año las laderas del Etna. Solo en escogidos lugares del mundo, como Sicilia, el viajero puede pasar en apenas una hora de las playas más cálidas y el clima más suave a los paisajes nevados. El Etna es fuente de alegría, de vida y de belleza, pero también de peligros y catástrofes, contra las que los sicilianos no se arredran, reconstruyendo lo que el volcán que da la fertilidad, también se lleva. El Etna es uno de los más grandes vulcanes constantemente activos en Europa. Es un vulcán a máxima fluida que porta siempre de la destrucción por cuanto le guarda... Alfio Carone, que posee un establecimiento hostelero en el Etna, nos cuenta como la actividad constante del volcán a veces lleva la destrucción arrastrando a su paso casas y terrenos, pero también produce beneficios. Las gentes del lugar tienen que adaptarse a la vida del volcán en una constante lucha cuando ha habido erupciones para volver a rehacer pueblos y casas. Él mismo tuvo que volver a construir el restaurante que fue destruido por las erupciones de 1983. Para él, el volcán es una atracción turística única en el mundo y una de las visiones más bellas que puedan contemplarse. Como veis, estas infraestructuras que están alrededor de nosotros fueron reconstruidas de nuevo después de la erupción de 1983. Y también para nosotros, todos los pueblos de los pueblos y de los pueblos circosados en el Etna, tenemos una gran fiducia que, además de que el Etna aportan destrucción, aportan bienestar, turismo, una atracción única en el mundo, sobre todo cuando se encuentra en la erupción donde se encuentran las coladas largas. La cara amable del Etna es mucho más poderosa que la oscura. Alrededor del volcán y gracias a él, las tierras que lo circundan transforman la utopía del paraíso en realidad. Naranjos, limoneros, almendros, olivos, viñedos, huertas. Y allí, al amparo del volcán y el mar, se aposentaron culturas, civilizaciones que dejaron sus influencias, sus huellas, sus rasgos, signos descifrables que, a pesar de morir, se inmortalizaron en el tiempo. FEMENDO Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La mitad representaba a un personaje y la otra mitad a su oponente También dos caras, dos aspectos, dos vertientes En la época clásica, la física y las matemáticas, a través de Arquímedes, alcanzan su máximo esplendor La que aseguran es su tumba, atestigua su amor por la ciudad en la que nació, vivió y murió Los romanos, al invadir Siracusa, lo mataron Y surgieron nuevos vestigios Y las voces éticas de Esquilo, que hablaban de los conflictos de los dioses y de los hombres Se transformaron en carreras, en acrobacias y combates en el circo romano Luego pasó el tiempo y desaparecieron las civilizaciones clásicas Pero la ciudad permaneció Y muchos siglos después, el barroco se adueñó de la arquitectura de una urbe Que seguía sin liberarse de su arraigo clásico En cualquier lugar, retazos, reminiscencias Y con ellas, los antiguos dioses y las mitologías El manantial de Aretusa recuerda la historia de esta ninfa Que, hostigada por Alfeo, dios del río Intentó escaparse sumergiéndose en el mar Pero Alfeo la persiguió hasta Sicilia Aquí Artemisa, diosa de la castidad, de la caza y de la luz lunar La protegió transformándola en fuente Los territorios de volcanes y mares Son proclives a las leyendas y a los amores Se cuenta que en las entrañas del Edna Habitaban los cíclopes Seres de un solo ojo Que forjaban las armas de los dioses y los héroes Uno de ellos, Polifemo Hijo del dios del mar Poseidón Pastoreaba y hacía quesos Pero el fuego fraguó sus sentimientos Y Polifemo se enamoró de Galatea Divinidad marina de gran belleza Su amor fue rechazado Pues Galatea amaba a Aziz, un pastor Polifemo enfureció Y como se sabe, los cíclopes son devoradores de hombres El cíclope es el volcán Y su rencor reaparece a lo largo de los siglos Ciudades como Catania Han sufrido sus arrebatos Es entonces cuando surge El auténtico carácter de los sicilianos Y las mismas piedras que han servido Para la desolación Crean algo nuevo Mejor Polifemo Fragua nuevos mundos Mientras las leyendas se perpetúan en la memoria Catania Tras sufrir la invasión del fuego y la lava en 1669 Quiso portar un cruel terremoto en el año 1693 Resurgió de sus propios escombros Esta dependencia de la naturaleza Esta necesidad de cuidarla y vencerla Ha ido cimentando el carácter colectivo de los sicilianos En la fiesta de Santa Ágata Que se celebra en febrero El sobrecogimiento da paso a un estallido En el que los cataneses Junto al fervor Piden el amparo necesario de la religión Para enfrentarse a la poderosa fuerza de la naturaleza Que determina sus vidas El fuego también es protagonista Pero lejos de iluminar catástrofes y supersticiones Reflejó sobre las calles derruidas El dominio del saber y de la razón El urbanismo más avanzado de la época Finales del siglo XVII y comienzos del XVIII Se dio cita en Catania Surgieron calles anchas y rectas Grandes plazas de formas irregulares Que previnieran y protegiesen De futuras erupciones y terremotos Hombres y mujeres reutilizaron la oscura piedra volcánica Y la ciudad negra proyectó su luz Nuevas construcciones, casas y palacios Donde las vicisitudes del volcán No alterasen el devenir de los ciudadanos En algunas La arquitectura del XVIII Se amanera especialmente Para evidenciar el poder económico de sus propietarios El Palacio Viscari Es fiel testimonio de ello Su ornamento atrajo a lo largo de su historia A los más ilustres visitantes Sus muros acogieron como huésped Al escritor romántico Goethe Que exhortaba a la liberación de los sentidos Mientras calificaba su viaje por Sicilia Como un libro de maravillas Nunca más la ira del Etna destruiría Catania Desde entonces El volcán solo otorga prosperidad Y sobre las piedras de Catania El arquitecto Baccarini Creó el mejor de los barrocos Y convirtió una de sus fuentes En el nuevo símbolo de la ciudad Un elefante de lava negra Que soporta sobre sus lomos un obelisco Con los años Se convirtió en seña de identidad de Catania Quizás porque sus habitantes Al desconocer el secreto Que Baccarini guardó sobre su inspiración Lo erigieron en emblema de resistencia y firmeza Por todas partes Nació una arquitectura civil y religiosa Que tamizó el barroco de influencia española Con los detalles, ornamentos Y estructuras típicamente sicilianas Creando un estilo propio y característico ¡Atención! Cien años después La música de Bellini resonó en sus incólumes teatros Y las calles de Catania Desde entonces Vuelven a acoger la alegría de las gentes Esta es una de las constantes de Sicilia El desafío que supone La capacidad de volver a empezar Volcán, terremotos, naturaleza, arte, felicidad Desdicha, paraíso, infierno, nieve, mar, apacibilidad Desasosiego, dominios, culturas Un puzzle unido difícil de descifrar Un rompecabezas que posee todas las piezas Pero en el que cada una de ellas Tienen un significado por sí misma Quizás por todas estas cosas Es por lo que el poeta Salvatore Quasimodo Premio Nobel de Literatura Denominó a Sicilia como La tierra incomparable ¡Gracias! 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 Una gran cantidad de ciudades y pueblos medievales Caracterizan el paisaje de Sicilia Erice, en la costa occidental Es uno de los más aclamados por su belleza Pero la Edad Media Fue una época oscura Las nieblas del invierno siciliano Crean sobre las calles un halo enigmático Que fortalece la imagen tópica de oscurantismo Que han tenido que soportar los habitantes de la isla De estos pueblos De estas vidas Y de estas gentes Se nutrió la última literatura de Giovanni Berga Que retrató la sociedad siciliana Y sus duras condiciones de existencia ¡Gracias! 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 Estética y misterio, la misma noche ilumina otros caminos. En todas las ciudades y pueblos, por pequeños que sean, siempre hay un teatro. El de Agrillento lleva el nombre de Luigi Pirandello, que nació en esa ciudad. Los avatares de la vida condujeron a Pirandello por los más diversos y alejados caminos, pero siempre llevó en su corazón a su tierra natal. En alguna medida, sus orígenes determinaron su literatura, esa dicotomía constante que aparece en su teatro entre la apariencia y la realidad. Su obra, Seis personajes en busca de autor, se basa en la presencia misteriosa en un drama ajeno de unos personajes creados por la fantasía, que reclaman que se les represente su tragedia por los actores. Pero una vez que lo consiguen, no se reconocen. Solo ellos mismos pueden hacerlo porque la han vivido. Quizás, como estos personajes de Pirandello, solo Sicilia es capaz de interpretarse a sí misma, de relatar sus propias historias y fantasías que pueden comenzar en Agrillento, considerada en la época antigua como la más bella de las ciudades habitadas por los mortales. En el valle de los templos, la civilización griega y luego la romana alcanzan su máximo esplendor. En el siglo V a.C., los 200.000 habitantes con los que cuenta la ciudad se preocupan de dotar a los antiguos dioses de los aposentos que les diferencien de los hombres. El templo de la diosa Concordia, de estilo dórico, es de los mejor conservados del mundo, quizás porque el destino quiso salvaguardar la brisa de felicidad que desprendía a la diosa de la armonía entre los diversos pobladores del país y también entre las familias. El de Hércules, símbolo de la fuerza, conserva por el contrario tan solo ocho de sus columnas. El paso del tiempo, las guerras y los terremotos hicieron que la antigua magnificencia desapareciese y las figuras de Telamón, el héroe que acompañó a Hércules, yacen hoy en el suelo junto a otros pedazos de la piedra tallada pero derruida, mientras a su alrededor solo se conserva incólume una prodigiosa naturaleza. Seguramente fuese ella, su clima amable y su múltiple variedad, la que contaminó de nostalgia la sangre de Pirandelo y le llevó al regreso. Aunque murió en Roma, sus cenizas descansan como él deseó en Agrillento, frente a su amado mar africano. Naturaleza y arraigo en la tierra. Hacia el interior, Sicilia posee una geografía fuerte que alterna suavidad y dureza según se sucede en las estaciones. Tierra a veces abrupta, en la que se elevan grandes pueblos donde vive una numerosa parte de los habitantes de la isla. Sicilia es la región más extensa de Italia, con 25.708 kilómetros cuadrados, y está poblada por 5 millones de personas. Salvo la concentración que se da en las grandes ciudades como Palermo, Catania o Messina, el sistema económico del latifundismo, que tuvo su mayor auge en la época borbónica, condicionó la geografía humana del interior agrícola, creando un paisaje de extensos pueblos muy distanciados unos de otros. Estas circunstancias han configurado una difícil economía y una compleja sociedad, que sin embargo, ha dotado a las poblaciones sicilianas de una peculiar belleza. Palaccio Adriano es una de ellas. Allí se firmó la conocida película Cinema Paradiso, y en la actualidad sigue cultivando sus costumbres seculares. La fiesta de San Antón reúne muchas de las añoradas tradiciones de la sociedad rural. La isla se debate entre el ansiado progreso y la tradición. Ciudades medievales como Mazzarino o Rangusa amparan cascos históricos inigualables. En ellos, una pujante y joven sociedad convive con las antiguas piedras dotándolas de una nueva vitalidad. Afortunadamente, los cascos viejos de las urbes sicilianas siguen estando habitados. Las ciudades conservan su arte, pero también su vida lejos de lo ocurrido en otros parajes, donde núcleos históricos se han transformado en meros museos para atracción turística. Ragusa recopila todas las trayectorias. Edificios neoclásicos sirven de majestuoso pórtico a sus calles medievales que albergan portales o interiores góticos. Luego, palacios barrocos, construcciones que conforman un variado conjunto en el que los más diversos estilos y épocas se combinan armoniosamente. Y desde sus balcones, rostros, testigos y representaciones que observan la pátina de la historia. ¿Es posible que apariencias arquitectónicas tan ricas escondan penuria económica? La autenticidad y el contrasentido. Una vez más, la apariencia y la realidad. Y también el recuerdo. En todos los pueblos sicilianos, la historia, el pasado, se reúne en su contorno. A veces, rememora épocas remotas cuando la rica Sicilia era el granero que surtía a la mítica Roma. En Piacar Merina, junto a las calles medievales y las cúpulas barrocas, se encuentra uno de los más bellos vestigios de las civilizaciones clásicas. La villa del Casale ha guardado entre sus muros mosaicos que transmiten relatos, imágenes que permiten reconstruir y evocar formas antiguas de vida. La finca data de los siglos III y IV, cuando el imperio romano aún conservaba su auge. Los motivos de los mosaicos reproducen las leyendas, los mitos que han conformado la cultura mediterránea. Ulises, Polifemo, Mereidas, criaturas extrañas, divinidades marinas... También escenas cotidianas en las que la arqueología sorprende adquiriendo aires de modernidad en los que se observan las curiosas modas de la época. Signos, imágenes, representaciones, luz y color en la antigüedad pagana que configuran el carácter mediterráneo que muchos siglos después alumbra en Sicilia. A principios del siglo XVIII, otro estilo genuinamente enraizado con su personalidad. El barroco es la ostentación del sur, lanzar a la luz sin ningún pudor todas las formas, todos los ornamentos. Si Mopassana admiraba los templos clásicos sicilianos comparándolos con el color de la miel, Noto es una ciudad dorada donde el barroco adquiere su máxima expresión. Una singular armonía de forma y luz que sólo puede ofrecer el atardecer mediterráneo. Y en todas las ciudades, el teatro. Sicilia es como un gran y variado escenario en el que pueden representarse todas las obras. Pero el teatro en Sicilia traspasa las fronteras de la invención para transformarse en vida. A través de él, retorna a sus orígenes y recupera sus huellas. En Segesta, su teatro griego recuerda a una civilización en la que la fábula se confundía con la vida. Era espectáculo, contemplación, pero también reflexión. No estaba al margen de la naturaleza o de los aconteceres cotidianos. Su etimología dice que teatro es lugar desde el que se mira. Y los antiguos miraban desde él la complejidad de la vida. Los poetas tenían que extraer de la realidad su esencia y reinterpretarla para dar al público su visión del mundo. El triunfo del poeta era que los asistentes se identificasen con su propuesta. Y entonces, el pensamiento del público se situaba tras las máscaras. Y vivía, entre los cantos de los coros y la voz del intérprete, las pasiones de los dioses y los hombres. Los todopoderosos dioses a veces eran injustos y crueles. Y el poeta creó para contestarlos el mito a caballo entre la religión y la magia. Y a través de él, de la imaginación y de la realidad, de los personajes que dan vida a los dioses, a los hombres, a las criaturas fantásticas y a los animales, recoge las esperanzas y los sueños de los espectadores. Y reinterpreta el mundo, plasmando los anhelos de una justicia perdurable que haga frente a los caprichosos designios de los dioses. Solo una civilización que amaba tanto el teatro, propio de tiempos de paz, pudo dejar tanta huella. Pero las guerras demolieron sus cimientos. Griegos, Segesta contra Selinunte, Agrillento, Siracusa, guerras fratricidas, cartagineses, romanos, pelearon por apropiarse de un codiciado suelo. Y llegó la oscuridad de la barbarie. Selinunte acoge todos los hechos. Sus ruinas esconden, tras la monumentalidad griega, los dioses cartagineses. Pero sobre todo sobresale su espectacularidad. Su representación buscaba sorprender a los extraños, encantar con su magnificencia. Buscaba, a través de la escenificación, la inmortalidad. Los sicilianos de Segesta y Selinunte fracasaron en su intento de perdurar en el tiempo. Pero triunfaron al transmitir sus raíces. Sicilia es una de las cunas del Mediterráneo. Platón hablaba de la forma de vivir siciliana, como la de experimentar una vida que se dice placentera. Vestir a la siciliana era sinónimo de tejidos de maravillosos colores. En Pédocles comentaba de los agrigentinos, que construían como si tuvieran que vivir eternamente. La eternidad se perpetuó en la semilla de lo que los habitantes del Mediterráneo fueron y en lo que en la actualidad son. Quizás en esta época de globalización, en la que nuevos dioses amenazan, sea bueno reivindicar los orígenes de la cultura mediterránea, de la simbiosis de pueblos, del disfrute, de la contemplación y también del deseo y la pasión. Hubo un tiempo en el que Palermo acogió el pensamiento del mundo. La capilla palatina del siglo XII guarda entre sus arcos el secreto de la realidad de ese sueño. Tras la dominación bizantina en el periodo árabe, la belleza de Palermo se equiparaba a la de Córdoba o el Cairo. Los normandos supieron recoger la tolerancia que entonces ejercían los musulmanes y al conquistar Sicilia, respetaron e integraron a todos los mundos. Palermo se convirtió en la capital del saber, el arte y la ciencia. La corona de Sicilia pasa por herencia a los suavos, originarios de Alemania, y una vez más, el dominio queda seducido por la personalidad siciliana. Federico II hereda el trono siendo apenas un niño y es educado en Palermo por el Papa Inocencio III. Una vez rey, bajo su influencia y protección, se desarrolla en el siglo XIII la escuela poética de Sicilia, que crea formas lingüísticas nuevas que ennoblecen la lengua popular autóctona. El poeta Iacopo de Lentini inventa el soneto, quizás la composición lírica más reconocida de la literatura. Pero lo más trascendente de la escuela siciliana es que al escribir sus textos en lengua vernácula y no en latín, los poetas sicilianos marcan el origen del italiano. Las malas lenguas aseguran que esa es la causa por la que el florentino Dante Alighieri, molesto porque le hubiesen hurtado tal privilegio en la historia, sitúa al rey siciliano y a su secretario en el infierno de su divina comedia. Federico II abdicó del trono siciliano para ser emperador y los ojos que había abierto la cultura los cegó el ansia de poder. Luego, durante muchos siglos, vinieron épocas más infelices, pero Palermo, aún en su decadencia, no perdió su vocación de centro de la universalidad. Construcciones contemporáneas se amoldaron junto a las viejas maravillas de antaño, reclamando su condición. El Teatro Máximo, edificado a fines del siglo XIX, uno de los más grandes de Europa, representa la constante disposición de la ciudad a renacer. Su alentadora llamada hacia el mundo para que vuelva a situar sobre Palermo su mirada. ¿Qué queda hoy de aquel tiempo esplendoroso? Palermo es una gran ciudad de 700.000 habitantes, capital de Sicilia y goza de una incesante actividad. Su situación geográfica, junto al mar Tirreno, sigue haciendo de la ciudad que debe su nombre a los fenicios que la denominaron Panormos, Puerto, un importante centro portuario y comercial. Lugar natural de entrada en Sicilia, en sus calles conviven en todas las culturas y razas. El laberíntico zoco de su centro histórico permite entrever que el camino depara, como en los mundos mágicos de Oriente, incontables sorpresas. Las luces diurnas descubren a Palermo como ciudad contemporánea que arrastra la secuela de un tráfico ingente y desordenado. Pero tras su apariencia caótica de gran urbe, esconde multitud de rincones insospechados que componen un mosaico de culturas. Y como todos los mosaicos, Palermo está conformada por trocitos que cuentan su reconfortante historia. Sus pedazos de piedra, vidrio o mármoles nos reencuentran en la contemporaneidad con todas las épocas. La catedral lo representa. Construida sobre una estructura normanda, su pórtico es de estilo gótico catalán, mientras que sus cúpulas son barrocas. Pero todas las deslumbrantes construcciones de la cristiandad no pueden ocultar sus orígenes árabes. La influencia musulmana tiñe las costumbres de Palermo. Su actitud en aquel tiempo fue conciliadora y condescendiente. Sicilia se convierte en la región más libre y permisiva del Mediterráneo y la tolerancia conduce al auge de su capital. En el siglo XII confluye con una abierta corriente de la cristiandad. Artesanos y albañiles árabes y normandos trabajan en la construcción y decoración de forma conjunta, enalteciendo el arte. Y la síntesis conduce al ansiado edén que preconizan todas las religiones. San Giovanni de los Eremitas es de alguna manera el compendio de Palermo. La clave no estaba en la imposición sino en la simbiosis y el enigma del arte alcanza la mayor sencillez. Surgen manantiales, vergeles, la luz de las culturas ilumina sevillas de prosperidad. Su más codiciado fruto fue el Palacio Normando que era en realidad árabe. Roger II lo utilizó como símbolo de su nuevo poder que le llevaría a proclamarse el rey de Sicilia. En la sala real los mosaicos transmiten sus ansias de abarcar la universalidad. Criaturas extraordinarias del mundo clásico, influencias orientales y el arte árabe normando conforma su estructura. la luz de la población de suerte y el arte árabe el arte árabe Marg declared de suerte que la luz la luz de suerte humanitaria de suerte de suerte y el arte árabe que la luz del arte árabe La fusión alcanza sus cimas más valiosas en la Catedral de Monreale, en la periferia de Palermo. En el claustro del monasterio benedictino, la austeridad del arte románico se combina prodigiosamente con el ornamento y la sensualidad orientales, exaltando la mejor de las artes. Su síntesis recuerda también otras periferias mediterráneas. Se hermana con raíces hispánicas. Los motivos geométricos y la abstracción propias del arte árabe, cuya religión proscribe la representación figurativa, se amalgaman con las esculturas y relieves propios de la tradición cristiana. El arte se transforma y sobrepasa los contenidos religiosos. Para adquirir aún mayor grandeza. Los mosaicos de los siglos XII y XIII enorgullecen un espacio de dimensiones colosales. Si la capilla palatina era el triunfo de la poesía del arte, la Catedral de Monreale es su épica. El mosaico proviene del griego museios, sinónimo de musas. Y éstas pusieron especial empeño en inspirar las manos de los artesanos sicilianos, pero a la vez bizantinos, árabes o normandos, que dotaron al territorio cercado de una singular vida. Y Sicilia, a través de Palermo, en la sucesión de reinos y dinastías, adquiere gran esplendor. En pugna con los Añú, es la corona aragonesa catalana la que se hermana y maneja los destinos de Sicilia. El catalán se habla como idioma usual en la corte, conjuntamente al latín y al siciliano, hasta el siglo XV. Pero Fernando el Católico expulsa a los judíos de la isla. La pérdida de la tolerancia y los conflictos en el Mediterráneo de la cristiandad con los churcos, marcan el inicio de una época de gran decadencia. El gobierno de grandes terratenientes origina la pobreza. La desesperación se expresa. Un tapiz del siglo XV avanza el arte como transgresión. En el triunfo de la muerte, un jinete armado con arcos y flechas, ajusticia a los ricos y poderosos. Y por el contrario, respeta y salva a los enfermos y a los pobres. Lepanto marca la cima de estos tiempos de guerras y convulsiones. En el oratorio del Rosario di Santa Chità, una escultura la conmemora en medio de un espectacular barroco. que inaugura nuevas épocas. En medio de la amplosidad, siempre la herencia, el detalle. Los asientos de los muros tienen incrustaciones de madre perla. El barroco se extiende por capillas y oratorios y caracteriza un largo periodo de interdependencia de Sicilia con España, que se sucede con los austrias y prolonga con los virreinatos y los reyes borbónicos. Los reyes españoles quieren inmortalizar su presencia. Una de las plazas más conocidas de Palermo es la de Cuatrocanti, que data del siglo XVII. Reproduce estilos superpuestos del clasicismo en cada una de las fachadas. Dorico abajo, Jónico en la planta intermedia y Corintio arriba. Cada lado está decorado con una fuente, el patrono de cada uno de los cuatro barrios que dividen sus esquinas y los reyes españoles. Palermo reúne todas las civilizaciones y todas las ansias de permanencia, de eternidad y de grandeza. Pero la viveza de la ciudad superaba los límites y el tiempo fluía por encima de los intentos de detenerlo. La sociedad ornamental no era capaz de ir pareja a la sociedad real. Los cimientos más diversos han configurado la esencia de Palermo. La pátina del paso del tiempo ha ido policromando la decadencia y el esplendor. Palermo es eso, callejuelas cerradas y grandes espacios verdes y abiertos y en cualquier lugar un palacio, un rincón de arte y un espectáculo callejero. Todo separado pero unido en una feliz amalgama que quiera abarcar todas las facetas de la vida, todas las culturas, todos los mundos. ¡Gracias! 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 A veces, ese deseo se oculta en los rincones más sencillos e insospechados. En el Museo de Marionetas, a través de la representación, Palermo parece querer liberarse de los hilos que condujeron su historia. Entre sus muros, marionetas procedentes de los más variados mundos, particularizan el discurrir del tiempo y el intento de aprehensión de las más diversas civilizaciones. ¡Vay al inferno, vile ladrón! ¡Cosí no disturberás más la paz de otros! ¡Madre mía! ¡Donzella, venidamente! Los nuevos tiempos no recuperaron el esplendor de antaño. En la actualidad, aún existe en Palermo un alto índice de paro. Y una importante cantidad de sicilianos parte desde su puerto al industrializado norte italiano en busca de un mejor sustento. Tierra de luz y lamentos, como dijo el escritor Gesualdo Mufalino, la economía marcó a finales del XIX y todo el XX la diáspora. Caracterizó a Sicilia como tierra de emigración. Palermo y los puertos sicilianos se convierten en punto de salida hacia otros países, otros mares, en busca de una mejor economía que garantice una mayor libertad. Su mundo se abre a todos los mundos. Y el siciliano, con un pacaje multicultural fraguado a lo largo de siglos, alcanza al fin la universalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!